El alcalde Antonio Pérez ha valorado de forma muy positiva el anuncio de la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, de que Benidorm será la primera ciudad en la que se aplicará la norma mundial sobre destinos turísticos inteligentes. El primer edil ha asegurado que esta decisión permitirá atraer importantes inversiones para la ciudad. En primer lugar va a suponer una inversión por parte del Ministerio, por parte del Gobierno de España, para nuestra ciudad, una importante inversión económica, pero sobre todo va a permitir posicionarnos en un ámbito en el que Benidorm hoy está lejos de estar posicionado con los recursos propios. Hay mucho por recorrer y, visto de otra manera, hemos hecho muy poco en ese sentido. El alcalde considera también que la aplicación de esta norma permitirá un salto tecnológico importante para Benidorm como destino turístico y pondrá a la ciudad en este ámbito al nivel de otras como Madrid o Barcelona. Y luego destacar que esto también nos permite ubicarnos donde no nos corresponde por población. Es verdad que las grandes ciudades son las que están copando la Smart City y esto va a permitir que Benidorm con este proyecto piloto se ponga a ese nivel en este ámbito en los destinos turísticos y, desde luego, con una gran ayuda, que es la que ha anunciado la Secretaría de Estado de Turismo el pasado día 8. A partir de ahora, el anuncio de la Secretaría de Estado de Turismo tendrá que concretarse en medidas que lleven a la consecución de esta norma pionera de destinos turísticos inteligentes.